Es un hombre del que se ha hablado muchísimo, es un ícono para los estadounidenses, es quien, el primero que los gobernó, pero es un personaje también fundamental en la historia contemporánea, el señor George Washington. Mire, para mí es un ser muy impresionante porque el siglo XVIII es él, él es 1732, nace en el 32 y viene muriendo en el 1799, o sea, él vive el siglo XVIII. Paul Johnson, en un libro espléndido que tiene sobre los héroes, hace un análisis sobre los seres de la antigüedad y dice, los seres de la antigüedad, para bien o para mal, tienen dos facetas, una faceta grandiosa de la valentía y otra faceta terrible de la maldad, de la crueldad, del asesinato, y eso está en toda la historia de los griegos, en toda la historia de los romanos y en la historia absolutamente de todo. Dice, pero lo valioso de los héroes que tenemos que encontrar en esas condiciones heroicas de la guerra son la manera tan incómoda de vivir que vivieron, que vivir que la vida le dio a estos héroes, o sea, vivir en el lodo, en casas de campaña verdaderamente, no como los de ahora, sino tela puesta con un palo, armamento que explotaba en las manos, todo este tipo de cosas y ese tipo de campaña donde el enfrentamiento personal era brutal, es el que vive uno de los grandes héroes de la existencia que se llama George Washington. Washington era un hombre que medía 1.90, o sea, junto con Lincoln eran un par de gigantes. Altos ahora, pero en esa época que la gente era mucho más baja, eran gigantes, maestro. Washington medía 1.90, era un hombre de una gran presencia, era admirado por ese tamaño, al igual que Abraham Lincoln era admirado por su tamaño. No, además Washington era corpulento, y colera muy delgado. Exactamente. Washington era un hombre muy fuerte, era un hombre que transpiraba confianza. Entonces, una de las cosas que sus biógrafos decían es que ese tamaño de 1.90, unido a la fuerza y unido a ciertas anécdotas que fueron verdaderamente fundamentales en la vida de Washington, le concedían a Washington credibilidad, le concedían lealtad de la tropa, respetabilidad del soldado y sobre todo la capacidad de saber que ese hombre era producto de un esfuerzo auténticamente genuino, porque era un farmer, era un granjero. Bueno, como muchos, a ver, de los padres fundadores. Todos se dedicaban a eso. Claro, todos eran grandes. Adams, Washington, Benjamin Franklin. Jefferson era mucho más cosmopolita. Y Benjamin Franklin también era mucho más setadino, mucho más urbano. Pero también vivían todos de sus granjas, eran farmers, como tú dices, pero no era el más brillante Washington de todos ellos. Jefferson era un hombre brillante. Usted tiene toda la razón. Franklin era un tipo también brillante. Todos ellos participaron. Pero ¿por qué es el primer líder, el primer presidente? ¿Por qué? Por presencia, por la seguridad que tenía con el ejército, con el muy embrionario ejército todavía. Todavía no eran ejércitos, eran grupos que se unían a movimientos. Las milicias, de ahí tenemos la tristemente célebre texto constitucional que los defensores de las armas todavía dicen que ellos tienen derecho a tener armas porque aquellas milicias las tenían. Pero bueno, esa es la enmienda constitucional. La segunda enmienda que no se va a quitar nunca. No se va a quitar porque es parte del espíritu norteamericano. Pero era un hombre sólido. Y me fascina también otro tema de Washington. Que después de haber tenido ese poder, de haber sido el primer, estamos hablando de 1779. Exactamente. Ese poder. Es un hombre hecho y derecho. Es un hombre, pero además que no se queda en el poder. No. Fíjese. O sea, todos los otros hombres que hicieron revoluciones en esa época, siglo XVIII, principios del XIX, todos los demás añoraron quedarse en el poder. Fíjese que Washington tenía una manera muy peculiar. Él siempre luchó en desventaja. El ejército inglés lo superaba. Pero Washington supo transmitir a todas esas personas que estaban al lado de él lo que se llama el daño pequeño. O sea, la guerra constante. Resistamos que aquellos, por más de que sean poderosos, tienen muchos problemas económicos, están teniendo demasiadas cosas en que distraerse. Nosotros sabemos que podemos ganar resistiendo con este manejo del daño pequeño paulatino que buscaba Washington. Inteligentísimo. Lo que se hizo en Estados Unidos. Exactamente. Un par de siglos después. Un par de siglos después. Precisamente eso. Mire, Jorge II es el rey. Jorge II es el rey. Es un hombre que sabe, él, desde un año antes que la guerra con Estados Unidos está perdida. Ellos saben que económicamente tienen problemas, tienen problemas de cohesión social y saben que él sabe perfectamente que no va a llegar a ningún lado. Y entonces, él le pregunta a varios generales, Washington, cuando ganen la guerra, ¿qué va a hacer? Le llamaba la atención y uno de sus generales le dice, es muy probable que Washington regrese a su granja y se quede de granjero. La mirada de Jorge II cambia y dice, qué bárbaro, si hace eso, será el hombre más poderoso de todos los tiempos porque hará lo que nadie ha podido lograr, resistirse al poder. Y lo que verdaderamente evitó que ese Washington fuera el hombre más poderoso del mundo fue que tuvo que ser, de acuerdo a las circunstancias, presidente de los Estados Unidos. Crear una constitución, aparecer en los billetes, tener ese sentido de constancia que siempre tuvo Washington. Y sabes qué, además, yo creo que es una generación fantástica, ¿no? Hombre, está Washington, está Washington, está Jefferson. Pero con contradicciones entre ellos, visiones encontradas, pero tienen la idea, no eran hombres tampoco profundamente liberales en el concepto que ahora le damos a la palabra liberal. Pero eran hombres que deciden crear una democracia. No solamente, ¿por qué? Porque en las colonias españolas o portuguesas, bueno, sí, se transitó, pero no había un monarca, no se declaró ningún monarca, pero todos quisieron ser. Querían funcionar como virreyes y seguir funcionando como virreyes y el poder era patrimonial y era personal y así fue, es parte de nuestra historia. Uno de los símbolos distintivos de Estados Unidos es ese, termina impulsando, esa revolución en Estados Unidos termina impulsando la revolución francesa. Miren, maestro, Washington era un hombre que sabía que la zona, toda esta zona fluvial y de ríos del Mississippi, de todo, decía él, esa es la zona más grandiosa del mundo. O sea, tenemos que trabajar esas tierras. Él, al ser granjero, manejaba toda esta cadena de productos que manejaban los ingleses. No solamente cultivaba, sino también hacía que hubieran caballos de tiro que podían manejar el cultivo. Luego hacía los granos respectivos para que los caballos de tiro tuvieran comida. Entonces, iba creando cadenas, cadenas de trabajo y cadenas de fortalecimiento. Él decía, lo mismo tenemos que hacer con esa tierra que es la tierra más fértil y más bella del universo. O sea, Washington creía en lo que, en esa filosofía que se le llamó el destino manifiesto. O sea, ellos pensaban que vivían en un país que tenía todo para ser el país más poderoso del mundo y que tenían que resolver ellos sus contradicciones para crear unas estructuras de acuerdo a que ese país tuviera un respeto por la ley, leyes lógicas y leyes que permitieran la gobernabilidad. O sea, Washington no era un hombre de grandes ideas como usted lo dijo. Decían que invitaba a personas a cenar y que en medio de la cena, pues ya él se quedaba callado y lo único que hacía era pegar con los deditos y la gente se sentía en un silencio muy embarazoso porque le faltaba capacidad de plática. A Washington le avergonzaba la esclavitud de su granja porque su esposa había comprado esclavos negros. Y Washington le avergonzaba profundamente esa condición. No tenía un lenguaje y Adams decía, Ese es el hombre más bobo que yo he conocido. Adams decía eso de Washington. Si a alguien le interesa, hay una serie que hizo HBO sobre Adams que es extraordinaria. No, eso es fascinante. Es extraordinaria. Es una gran serie, se puede conseguir relativamente fácil. Y hay una película que se llama Jefferson, Jefferson en París, que también demuestra estos dos personajes. Adams, un político brutal. De grandes alcances. De grandes alcances. Y Jefferson, un hombre brillante en todos los sentidos. Y sus contradicciones con Washington. No lo querían demasiado tampoco. No, porque Washington, al fin de cuentas, pertenecía a una zona mental muy conservadora. Que no tenía los alcances que los otros tenían. Él creía en la respetabilidad, creía en muchas cosas, pero también no podía cambiar las tradiciones que lo amarraban fuertemente. Yo me pregunto, cuando oigo de los padres fundadores que los mencionan ellos con una nobleza. O sea, sus héroes no han envejecido. Pero siguen siendo traducidos en una retórica política grandiosa que los políticos norteamericanos han sabido manejar muy bien. ¿Y sabes qué? Que independientemente de que, por supuesto que no eran un grupo homogéneo, tenían diferencias de formación, ideológicas, personales, y económicas, no se mataron entre ellos. No, es que eso que usted dice es fundamental. O sea, todos murieron en la cama. Todos murieron en una edad grande. No, no, y de enfermedad. O sea, no hubo entre ellos. Después, claro, viene ya la guerra civil, muchos años después. Pero quizás por temas que germinaron desde la independencia. Pero fue un proceso muy civilizado. Cuando uno ve la independencia de Estados Unidos, la compara con los demás países de América Latina. O lo compara con la propia Revolución Francesa. Son pletóricas de violencia. Maestro, la Revolución Francesa... Y la de Estados Unidos es relativamente pacífica. Acaba siendo, termina siendo víctima de ella misma. O sea, lo que sucede de conflictos internos entre Robespierre, Marat, toda esta gran cantidad de personas, quienes son verdaderamente los que quedan producto de todo este movimiento francés, es verdaderamente tristísimo. Lo que no podemos negar es la gran aspiración de las ideas y la inteligencia de esos hombres que yo creo que eran superdotados para su época, aunque tuvieran diferencias de personalidad. Y quizás el mayor castigo para los Estados Unidos es que tengan ahora un trombo de candidato del Partido Republicano. Mi pregunta, con esos padres fundadores, con esos hombres del siglo XVIII y del siglo XIX, ¿por qué hay presente un estropajo humano que se dedica a tener ideas que ni siquiera son norteamericanas? Que no huelen a un principio norteamericano, huelen a un principio de miedo muy puritano y todo muy concertado con ideas totalitarias que creo que proceden de los puntos y el decálogo que Goebbels manejaba para comunicarse. O sea, ¿qué le puede suceder a una sociedad cuando esa sociedad descuida su educación? Esa es la clave. Cuando un país descuida su educación, descuida su espíritu. Si descuida su espíritu, descuida su lenguaje. Y si descuida su lenguaje, descuida su imaginación. Y por eso tenemos lo que nos merecemos, que no es nuevo. Gracias, Raúl. No, gracias a usted. Muchísimas gracias. Salud. Y por recordar a este gran personaje. Salud. Gracias. Gracias. Gracias.